¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny. Bienvenidos a Tom Recomienda. Hoy visitaremos un lugar que estaba en el olvido y en el polvo y afortunadamente hoy luce más majestuoso y fabuloso. Acompáñenme a descubrir Frontón México Centro de Entretenimiento. Acompáñenme. Bueno, yo les tengo que confesar que soy amante del Art Deco. Esta corriente artística, arquitectónica que es muy emblemática del siglo XX en esta ciudad de México, es celebrada en Frontón México. Estoy aquí a las puertas del casino, que luego los invito, pero también está renovado y también guarda todo este sabor, este feeling, esta elegancia, este glamour que tenían estos lugares en los treintas, en los cuarentas, en los veintes, en esta fabulosa CDMX. Yo voy a echar un partidito y ahorita los veo. Y bien, ya estamos dentro de Frontón México Centro de Entretenimiento y este es el área de High Alley, donde están estas gradas que además son retráctiles. Entonces, básicamente, más allá de una cancha únicamente, Frontón México ofrece un espacio multidisciplinario, multifunción, en donde la reja esta, la red que ven, se eleva y esto puede ser para conciertos, para pasarelas, para presentaciones. Es un espacio increíble. Además, cabe destacar que Frontón México está conservando la mayor cantidad de sus materiales originales, celebrando este Art Deco maravilloso. Y bien, para los amantes del High Alley, del entretenimiento, del glamour y sobre todo, del casino y del Art Deco maravilloso que celebra un pasado glorioso de esta CDMX, Frontón México Centro de Entretenimiento. Búsquenlo en Facebook, Instagram como Frontón México y en Twitter como Frontón México CE. También pueden entrar a frontónmexico.com.mx y a nosotros nos comentan en hashtag TomRecomienda. Nos vemos la próxima. ¡Chao!